Para meter esa iniciativa y lo más pronto posible la vamos a meter al Congreso para que en realidad sea tipificado como un delito grave, ya que es preocupante lo que está pasando en las escuelas. Los primeros días del mes de febrero, eso sí tenga la plena seguridad de que lo vamos a hacer porque estamos muy preocupados. Ya hemos tenido plática y créanme que vamos a tener el apoyo porque es preocupante esto daña a la sociedad, no nada más a un sector, sino a todos en general. Gracias.